hola amigos bienvenidos a mi canal punto queridos seguidores de magazine en español en este vídeo os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa apóstrofe no olvides suscribirte a magazine en español canal para estar informados sobre nuevos vídeos todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí la actriz turca ander chel además de su fascinante actuación en la gran pantalla también conquistó al mundo con su historia de amor con el empresario hakan sabanc su relación que ha sido objeto de constante especulación en los medios dio un giro romántico e inesperado cuando hakan sabanc hizo la pregunta con un llamativo anillo solitario pasemos a los detalles de la oferta y la encantadora historia de amor que hay detrás la historia de amor de ander chel y hakan sabanc es una historia moderna sobre dos personas de mundos muy diferentes que se unen en nombre del amor los caminos de la famosa actriz herchel conocida por su belleza y talento se cruzaron por primera vez con el del apuesto empresario en un evento social la química entre ambos fue instantánea y desató el inicio de un romance que tuvo a fanáticos y medios especulando sobre su futuro medios de comunicación social pero para todos los que vieron estaba claro que estaban profundamente enamorados el llamativo anillo solitario usado por ander chel ha estado en el centro de los recientes chismes de pareja puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos nos vemos en el próximo vídeo cuídate adiós y Gracias por ver el video